La tienen recontra atada porque son joquistas y de la hostia, o sea, primer nivel, acá no vamos a andar con menos. Y además porque las queremos, son amigas de la casa, fueron mamás de Tommy. ¿Están? ¡Ay! Y le damos la bienvenida a la señorita Piti y Charo. ¡Una chica! ¡Hola chica! ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidas y bienvenido a Tommy. Mirá lo que es ese bebito chiquitito, por favor. ¿Cómo va esa maternidad? Acá estaba saludándolos. No, 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 no. Mirá esa naricita, por el amor de Dios. Bueno, algo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Esto de acá les dimos como las herramientas, las bases, practicámonos un cachito con el tema de los pañales. Pero es otra cosa la realidad, me imagino, ¿no? ¿Cómo la llevan? Sí, sí, totalmente otra cosa. La verdad es que, bueno, primero, buenas tardes. Muy buenas tardes de vuelta con ustedes. Justo cuando se abrió el Zoom, el Tommy estaba medio llorando, así que... ¿Tetita? ¿Quiere tetita? ¿Me vamos a dar el chupete? ¿Ya tomó la teta o son gases? Viste que en esa época es como es eso. O los peditos o la teta. Peditos o tetas. ¿Y así? No, tomó la teta, tomó la teta, pero... Cuestión de adivinar. Nunca definiré. Ah, claro, de adivinar. Pero un niño sonido y pobrecito lo trajimos acá enfrente de la pantalla y se despertó. Ay, qué cosí. Pero ahora me volví a estar tranquilo. Ay, mi amor. Escúchenme, yo quiero saber, primero, ¿cómo fue el nacimiento de Tommy? ¿Cuándo fue? ¿Cómo estuvieron en ese momento? Si estuvieron las dos juntas. Todo, quiero saber. Todos los detalles. Él nació el 7 de marzo. Muy bien. Fue cesárea al final porque no terminaba de encajarse. Pero el parto fue re tranquilo. Bueno, la cesárea es rapidísima. Rapidísima. La previa, pero después en tres minutos lo tenés afuera. Totalmente. Y estábamos juntos así. Pity entró ahí al quirófano. Así que, nada, pudimos compartir ese momento juntas de la llegada y el encuentro con Tomás. Y súper emocionante. Qué sé yo, no sé, es muy difícil poner en palabras lo que se siente en ese momento. Pero además son esas imágenes que, posta, no te las olvidás, nunca más en tu vida es como que el mundo se detiene y de repente te están sacando un bebito de la panza. No sé, lloraron las dos, se emocionaron, pudieron darle un besito, ponérselos en el pecho un ratito cada una. Mirá, yo que estaba atrás viendo toda la situación y la panza abierta de Charo fue un... Te descompusiste porque hay algunos que les da impresión y está bien, se ve todo. No, 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 a mí la verdad es que, o sea, me intrigaba mucho, hasta quería ver más. Ah, mirá. El médico me dejaba atrás de Charo. Menos, menos, Pity. Claro, sí, quedate de atrás. Pero cuando lo vi salir al Tommy de la panza fue increíble. O sea, como muchas emociones en un momento. No le pusieron al bebé a Charo en el pecho, no sé por qué, porque no sé por qué. Para mí por la anestesia, o sea, me estás... Claro, cuando te hacen cesárea te dejan besarlo, pero después lo tienen que ir a pesar, le tienen que hacer el sellito del piecito y demás. Mientras vemos estas fotos hermosas de la previa, claro. ¿Hubo algún médico, enfermero, enfermera, cholulo, cholula, que metió selfie ahí en la previa en los nervios o no? ¿Cómo? Digo, ¿hubo algún enfermero, barra, enfermera, cholula, que en la previa metió selfie, pidió, che, las leonas acá metemos una selfie, o mucho respeto con eso? No, no. No, mirá, yo te voy a contar, el neonatólogo es papá de una nena que juega en los tordos. ¡Ah, mirá! Y cuando saca al bebé y le va a hacer los controles que le hacen apenas nacen, qué sé yo, me dice, vení, Piti, qué sé yo, vení a ver lo que le hago, no sé qué. Entonces, bueno, mientras lo controlaba, me dice, yo soy papá de una nena que juega en los tordos y qué fanática tuya. ¿Te puedo pedir un autógrafo? Mirá qué momento, ¿no? Mi mujer abierta. Claro, el pibe ahí en la balanza, señor, puede ser después también, ¿no? Sí, tal cual, lo pesaba, bueno, le pusieron las vacunas en ese momento. Claro, le toman el paciente. Yo no tenía mucha gana de charlar del tema, pero bueno, le dije, ay, mirá vos, no sé qué. Además, porque viste que entrás en una situación barra drogada, más allá de la que está drogada, porque yo también tuve dos cesáreas, y literal, estás como ahí media tuqui, 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 como que te vas. Pero está buena la sensación. El que te acompaña también está shockeado, porque es un momento que te shockea, es un momento que es como que marca tu vida. Entonces, que se pongan a charlar de cualquier otra cosa. Es el premio de la fama, es el premio de la fama. Tal cual, tal cual. Pero bueno, fue hasta ahí, después bien. Con lo que decís de eso, de la sensación de droga, yo a la mañana siguiente que nació, salí a comprar algo, me parece, ahí enfrente de la clínica de Cuyo, salí a comprar algo para comer, que eso yo, y sentía como que estaba flotando en el aire. Sí, sí. Y sobre todo, mirá lo que es precioso, y sobre todo la primera etapa, que están encerraditos en casa para cuidarlo, para que no tome frío, que ustedes también se están encontrando como mamás, porque es un rol completamente nuevo. Es como que el mundo deja de existir, no te importa la economía, no te importa la política, no te importa nada. Si no hay un perro en la casa, tampoco importa. Nada, no, bueno, sí, eso sí. Tratamos de que sí, pobre salud. Claro. Ahí está, por, me lo renegada. Estaba y desplazada, igual. Y es inevitable. Pero pasa al principio. Cuando llegaron los tres a casa, y ahí, bueno, y ahí empieza la vida posta, porque, viste, mientras estás con los médicos. Ahí, ahí es el momento de, ¿qué hacemos ahora? La primera noche, uno se pregunta, ¿esto es ser padre o madre? No sé si les pasó a ustedes. ¿Qué? La primera noche, ¿cómo que te preguntan? La primera noche, digo, uno se pregunta cuando llora, o no sabe cómo reaccionar, o por lo menos me pasó a mí. ¿Esto es ser padre? Qué loco, todo el cambio que significa, ¿no? Sí, sí, te preguntás todo, es mal. Estaba planteada la pregunta, Piti, dos, tres días antes de que nazca Tomás, dice, che, y el lunes nace Tomás, como era programado. Y después, ¿qué hacemos, dice? No, planteada la pregunta, como, ¿qué se hace? ¿Cómo? Así que, nada, es toda experiencia día a día. Tal cual. Pero, bueno, yo siempre digo, siempre hay una teta que te salva, por suerte, es la solución a todo. Tal cual. Bendita sea la teta, olvidate, porque yo era un cachito ahí, tuqui, y tenés como el poder. Y sabés cuando, seguramente también les pasó, se van a sentir súper poderosas cuando vayan a los controles todos los meses y te digan, aumentó un kilo, te sentís, pero la dueña del mundo, ¿viste? Sí, sí. Es más, él apenas nació, bueno, que es muy común, por ahí bajan un poquito de peso, entonces se controlan los primeros días. Y al primer control que fuimos, que fue al día siguiente de salir de la clínica, que él estaba medio, había bajado bastante, fuimos y nos dijeron, bueno, aumentó unos gramitos, vamos a esperar. Y salimos, tipo, festejando, ¿vamos? Sí, 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 las entiendo perfectamente. Yo quiero saber cómo se divide en el día a día, al momento a momento, porque decíamos, los primeros meses es como que están encerraditos así, es medio una cápsula. ¿Cómo se manejaron? Con temas familia, visitas, porque al ser el primero, de repente la gente en pos de demostrarte amor y cariño es insoportable, ¿no? Encima vos con la cesárea, es como, señores, ¿se pueden retirar? Que todavía estoy con los puntos y el niño llora, pero es desde el amor. ¿Pero cómo lo manejan ustedes? El COVID y los protocolos ayudaron mucho, en este caso, a poder regular la visita a la clínica. Eso, más con la cesárea, ahí te dicen que no tenés que hablar y eso, al no poder recibir visitas, fue como más fácil. Y después hicimos como un cronograma de horario los primeros días fuera de la clínica para regular la visita a la familia. Fuimos como muy exigentes, o sea, no sé si exigentes, como... Es lo que querían ser. Las amigas de Piti me dijeron que fueron muy respetuosas y que respetaron el espacio. Muy. Igual las amigas de Piti, muy, la familia ha sido muy respetuosa. Ah, mira. Creo que también cambió un poco eso de antes. Creo que nos tienen un poco de miedo. Creo que las conocen, chicas, y me parece que saben que son medio escalenchos, ¿no? Como, no, que no, que no se enojen, que no se enojen. No, somos muy tranqui y nos gusta como, no nos gusta como la locura, sí. Pero bueno, ahora que ya pasó un poco más de tiempo, hemos asistido a muchas reuniones familiares y todo, y ya estamos más relajadas también, más tranquilas. Y eso está bueno. Confiamos más en los brazos de la familia, o sea, vamos aprendiendo. Me sacaste la siguiente pregunta de la boca, porque ya cuando te empezás a relajar, empezás a entender que también las juntadas familiares están buenas, porque es un... Tenémele un cachito que voy a simplemente sentarme y no hablar. ¿Entendés? Y te tiene que respetar, pues está puérpera. Y está buenísimo eso también. Sí, las juntadas fueron como, ¿a quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Tal cual. Y aparte, peor, o sea, peor Chari, que es la que le da la teta, o sea, es la que está 100% a disposición del Tommy. Entonces, es más complejo para ella. Pero la verdad que hemos hecho, si bien somos muy tranquilas, hemos hecho de todo. Yo le digo a ella, para mí Tomás tiene casi mes y medio de vida. Y hemos hecho un montón. Él nació un lunes y el sábado yo la fui a ver a Piti con él. O sea, como que ahí en adelante... Ah, bueno, qué valiente. De todo, sí, sí. Re bien, yo estuve como siete meses sin salir de casa. No sé si me agarró la de preposparto, no sé, estuve ahí rozando, me parece. Yo quiero saber sobre todo el rol de Piti, porque lo decían. Claro, Charo está con la teta y tenés un gran poder, Charo, lo hablábamos recién. Esto de llora, duque y teta, nos vimos. Pero yo quiero saber el rol de Piti, porque los que son pareja, de los que tenemos el bebito en la panza y estamos ahí a las tres de la mañana dando la teta, es fundamental el banque. O sea, por ejemplo, yo quiero preguntar, a la hora de dar la teta, ¿Charo se levanta y se va? ¿O que esta también se levante, loco? Que se despierte. Y si yo no duermo, ya tampoco. Antes de que ir a ella, porque por ahí no cuenta real cómo es. Para no ponerse muy arriba, porque va a ser muy humilde en eso, pero lo venimos llevando muy bien en ese sentido, porque yo doy la teta, entre teta y teta le hago el provechito yo, porque me voy a despertarla, pero cuando termino es como, che, Piti, te lo dejo. O me despierta sola. Sí, en general se despierta sola y aguanta hasta que yo le diga, che, te lo dejo, y cuando lo agarra, yo me doy vuelta y me duermo. Ay, qué lindo. Y después lo durmió. Nos repartimos bastante, por ejemplo, a las mañanas Piti está en casa y a las tardes ya sale a trabajar y entonces por ahí se ocupa más, lo tiene más ella, por decirlo, tiene en brazos, porque llega un momento que para mí yo hasta le transmito cansancio y lo veo fastidioso. Sí. Nos repartimos bastante bien. No sé, vos querés contar tu lado, como lo vimos. Yo quiero escucharla a Piti. No, mirá, o sea, yo obviamente cuando él llora a la noche me despierto, y me he sorprendido a mí misma porque a mí me gusta mucho dormir. ¿Quién es otra persona? Entonces, soy otra persona también, tal cual, cuando él llora y se despierta, yo me despierto. Entonces le pregunto a Charly, ¿tiene hambre? ¿Es la teta? ¿O hay que cambiarle pañal o lo que sea? Entonces, si ella me dice en la teta, giro, sigo durmiendo, y cuando ella termina, estoy todo el tiempo despertándome y le digo, bueno, ahora dámelo, que le hago el provechito, le cambio los pañales, y tengo un mitónico de la ropa. Y durante que yo hago todo eso, Charly, yo me asomo y la veo así. Desgallada, obviamente. Y acá va mi siguiente pregunta que se desprende de la anterior. El estado de cuerperio, chicas, es tremendo. Es una revolución hormonal que te morís de risa, llorás como que se termina el mundo. Eso, ¿se transmitió a las dos? O sea, ¿las dos están hormonales? No. No, yo no. Yo no. No, no la siento así. Ah, no la... Ok, pará, pero no, pero hago un punto acá. O sea, Piti dijo, yo no. No dijo, no, no, la verdad que la llevamos bien. Yo no. ¿Vos cómo la sentís, Charo? A ella no, a ella no la siento, la siento bien. O sea, al pie. ¿Y vos, con el porperio? Sí, yo sí. O sea, ahora un poco menos llorona, no emocional. Un poco menos, pero los primeros días, no sé, me lo ponía Tomás en la teta y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Creo que me subió como vida, medio... Hubo días que sí, por ahí, como que Piti no estaba y me agarró. Fueron las primeras tardes por ahí más sola, que él no se calmaba y me se frustró y decía, ah, soy pésima, no lo puedo tranquilizar y lloraba. ¿Por qué no para de llorar, Eduardo? Nada, como distintas situaciones o distintos tipos de emociones, no siempre la misma, no siempre es bajón o tristeza, a veces es conmovida. Pero sí, re llorona, re llorona. Ahora también está me va a hacer. ¿Vas a llorar y estoy en vivo? Emocionada, emocionada. Para Pascua vino mi familia de Buenos Aires y llegaron acá a la puerta de mi casa y yo lloraba. Pero bueno, sí. No puedes controlar, no es que decís, bueno, me emocioné. No, pero también vivir una experiencia así y estar lejos de la familia. Ay, olvídate, olvídate, debe ser tremendo. Seguramente se lo preguntan todos, yo por ahí, por estar cerca del deporte también, no falta que dices, va a jugar al hockey, qué va a hacer, madres de contra deportistas. ¿Cómo piensan o si lo han charlado con el tema actividad deportiva relajada, que elija lo que le guste, ya tienen un palo al lado? Él, yo pensé que Charo, porque ahora en unos meses vuelve a jugar para Marista. ¿En serio? Ah, muy bien. ¿Confirmado? No, 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 esta vez, esta boca de pinta y salió. Lo estoy poniendo así queda grabado en el programa y yo... Ah, o sea, la está presionando muchísimo, digamos. ¿Cómo? La está presionando muchísimo al aire. Qué lindo que vuelva a Charo a jugar, imagínate. Es para extorsionarla. No, pero el partido haga lo que quiera, querida. Sí, va a elegir. A mí me gustaría que no se golpee, o sea, que no juegue al rugby, porque se va a golpear. Claro, pero yo estoy de Marista y es un club que tiene hockey para mujeres y rugby para varones. O sea, que si yo estoy ahí en el club y va conmigo, quizás le guste el rugby. No sé, si Charo labura en un club que tenga hockey de varones y lo lleve y le guste, lo acompañaremos. Sí, tal vez nos gustaría, o sea, pienso que nos gustaría que haga algo relacionado al deporte. Por lo que nos implica el deporte a nosotros como estilo de vida. Pero después, cuál o qué elija, bueno, no sé, veremos. Tal cual. Igual, dígale a la gente de Marista que ya es hora que agreguen niños, varones, ahí al hockey también. Y a Jornen un poquito más. Claro, cómo puede ser, que el hockey a las nenas y el rugby. Bueno, en general, hablo todos los clubes, no solo Marista, porque vos lo mencionaste. Ya hay que abrir un poco la cabeza, me parece. Ya es hora y además porque es algo que sucede en el resto del mundo, ¿no? Dale, dos meses te meten en hockey masculino. Las dos te meten en hockey masculino, te lo coordinan, te lo dirigen. Chicas, sabemos que... En Europa se hay hockey mixto. Claro, mirá, de eso no sabía. No sabía, está buenísimo eso. Espectacular. Chicas, sabemos que se tienen que ir a las cinco, así que no les queremos robar más tiempo. Agradecerles por esta posibilidad de charlar con nosotros, felicitarlas. Y la última pregunta de mi parte tiene que ver con que si la realidad que están viviendo ustedes con la maternidad se asemeja a la realidad que soñaron, imaginaron, pensaron mientras estaba Tommy en la panza. Sí, en realidad yo digo sí, porque fue tan... Va, de mi lado, desde mi muy adentro tan deseado, tan deseado y tantas ganas de vivir este momento que por más duro que sean algunas etapas, siento que lo disfruto. Pero no me imaginé que la demanda era tanta, 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 tanta. No la sufro de sufrimiento feo, pero es como raro, no sé cómo explicarlo, es raro. Y sí, es un ser que depende básicamente de ustedes, es tremenda esa sensación. Es como fuerte al principio, después lo vas entendiendo y vas aceptando que es así, pero es fuerte. Sí, a mí lo que me pasa es en cuanto a eso, yo era muy independiente y éramos muy independientes como pareja, entonces como que ahora no sea más así, es difícil, pero en cuanto a lo que es la realidad hoy, yo creo que es mejor de lo que soñé. Ay, qué hermoso. Y además también entender que son etapas. Sí. Que esta etapa es realmente muy difícil porque es muy chiquitito y obviamente la teta, dormir, el provechito y eso es parte, pero después van creciendo y bueno, se pone peor. ¡No! No sé lo deportivo. No, 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 le juro que no. No sé lo deportivo, pero Tommy ha sacado algo de pita y que ronca lindo, duerme lindo, ¿no? Mirá cómo le mete, hermoso. Sí, sí, tiene el gen, yo le digo, tiene el gen. A polilla bien. Es una teta, duerme muy bien, así que tiene el gen también de Lía ahí. Y todo lo que vivís en algún momento de la madrugada, cuando lo vas a levantar de la cuna, es maravilloso. O cuando te habla, va, ya se va a hacer ruido. Recién estábamos viendo que estamos viendo la serie de Maradona y yo lo tenía así dormido y lo miramos y decíamos, es increíble este pibe, es muy lindo, estamos enamoradas. Sí, no te importa nada. Tal cual, tal cual, es un enamoramiento tan profundo que te atraviesa y que no se compara con absolutamente nada. Sí, es difícil, sí, son etapas, pero el amor que te devuelven es como... Es único. Es único e indescriptible, o sea, todas las palabras quedan cortas, verdaderamente. Chicas, de nuevo, gracias, gracias por este tiempo, gracias por presentarnos a Tommy, que sean recontra felices y eso, a disfrutar también de esta etapa, ¿eh? ¡Oby! Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre en cada etapa, ahora en otra, acompañándonos. Así que, nada, muchísimas gracias y un saludo para todos. Y felicitaciones, es hermoso, Tommy, es precioso. Mirá lo que es esa nariz, el socachete. Sigue durmiendo, sigue durmiendo. Sí, va a seguir. Chau, chicas, gracias, gracias, fuerte el aplauso. Chau, chicas, felicitaciones. Felicitaciones.